Bueno Marta, te he traído al campo y a la distancia de 150 metros porque me apetecía mucho pedirte que empieces a arriesgar, a tomar algunas decisiones decididas, valientes. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora te decía, bueno, lo que nos interesa es que bajes handicap un poco a la defensiva, que no ataques mucho los greeners desde 150 metros, tu yerrito 7, pero bueno, tú has ido mejorando y me has demostrado que tienes capacidad para seguir avanzando, desde luego que sí. Entonces lo que vamos a empezar a ver juntos es qué palo nos interesa jugar ya para atacar el green desde estas distancias. Vale. De acuerdo, vamos a empezar por el hierro 5 y vamos a hacer algún tiro un poquito más corto de 150, quizá 145 por ahí porque vamos a ir viendo qué distancia haces, vamos a chequear tu distancia y ver hasta dónde puedes atreverte en el campo. Un par de suites. Buena, buen tiro ahora, muy buen tiro. A ver, te bota, te ha botado un pelín corta, nos ha quedado al borde casi, le ha faltado un poquitín, muy poco. Fíjate que un poco antes del 150 con el hierro 5 estás empezando a acercar bolas. Te voy a dar la madera 5 y nos alejamos un poquito más. Déjame el palo, te lo cambio. Hemos pasado la marca de 150, referencia muy buena para ti cuando juegues. Y vamos a ver qué pasa si nos interesa ir arriesgando y vamos a atacar el green con una madera 5 a un poco más de 150 metros. Bien, Marta, qué buen tiro, muy buena. Bota, bota un pelín corta y entra en green rodando. Fíjate, ahí tenemos una prueba clarísima de lo que hay que empezar a hacer ya. Si no tienes mucho compromiso, no hay un lago, no hay nada que te presione demasiado, hay que atacar greenes. Ya no me conformo con el par, no nos conformamos con el bogey, lo que quiero es pares. Un poco menos de 150 hemos visto que el hierro 5 te va bien. Un poco más de 150 antes del 160, que ya empezaría a ser mucho, madera 5 te va genial, la has metido en green. Marta, necesito pares. No me vale el bogey ya, más pares. Muy bien. No me vale el bogey ya, más pares.